Por la lejana montaña Igual que todos los años Viene a visitarla el 4 de octubre Luego se irá y nadie volverá a saber más de él Por eso busca la muerte Ay, ay, ay Vamos, Jorge Vámonos Con Dios, muchachos Apúrense, apúrense Que no quiero que llegue el nuevo patrón a conocer la sien y se encuentre todo tirado Sí, señor Vamos Fíjame, señor Queda el patio bien despejado, todo No me da un traguito de agua, mamacita Toma Ahora, ¿por qué traes la foto? Ahora, ¿por qué traes la foto? Quédate Dígame 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 Lauro, ¿no quieres un trago de agua? Está fresca ¿Por qué desanozco conmigo? Bueno, así soy con todos Vamos Yo no sé qué le has visto a este tipo que andas ahí de ofrecida Sabiendo que yo de deberas te estimo Mira, Lolita, si tú quisieras Pero no quiero Ya te dije que te aborrezco ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí viene el patrón Ahí viene ya el señor Agu, muchachos ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puede! ¡Muchasos! ¡Vámonos en el dirigente, patrón! ¡Ándanos fuertes! ¡Puede! ¡Puede! ¡Muchasos! ¡Vamos! Reciba usted mi más cordial bienvenida, Don Jorge. Espero que hayan tenido un buen viaje. No tanto, no tanto. No los esperaba tan temprano, pero de todas maneras ya lo tengo todo dispuesto. Ojalá que lo encuentren todo de su competorrado. Pero pasen, pasen ustedes por aquí. Lauro, encárgate de esas maletas. Enseguida, señor. ¡Ven, ven! ¡Ven! Pero qué escándalo es este. ¿Y toda esta gente qué hace aquí? Es que en esta hacienda nadie trabaja. Vinieron a darle la bienvenida, señor. Pues ya basta de cumplido. Que vuelvan todos a sus ocupaciones. Como usted ordena, Don Jorge. Bueno, vamos todos a trabajar. Tú, Lauro, los equipajes a la habitación de los señores. Esta es su recámara, señorita. Es la habitación más ventilada de la hacienda. Y ordené que le pusieran cortinas nuevas. Está bien. Disponga que nos preparen la comida. Enseguida, Don Jorge. Y esta es la maravillosa hacienda que has comprado. ¡Qué cosa tan espantosa! Huele a pura humedad. Y mira nada más qué cama tan fea. Necesito que me consigan otra cama, papá. Yo no voy a poder dormir en eso. Mira, Silvia, será mejor que te vayas resignando. Aquí no vas a tener todas las comodidades. Piensa que esto es muy distinto a la ciudad. Sea, por Dios. Deja ahí esas maletas. ¡Gandú! ¿Estás sordo? Que dejes ahí esas maletas. ¡Ay! ¡Qué estúpido! Mira lo que hiciste. Me manchaste todo el vestido. Nunca se fijan en lo que hacen. ¡Vete de aquí! Ya ves las delicias del campo. No hace uno más que llegar y todo se vuelve en dificultad. No es culpa mía. Eso puede reclamárselo al médico que es quien lo ha ordenado. Tú sabes que esto me molesta tanto como a ti. Pues entonces yo no sé para qué hemos venido. ¿Por qué es necesario tu salud? Y dale conmisa, no. Si yo me siento perfectamente. No sé de dónde han inventado que yo estoy enferma. Mira, el médico sabe más que tú y tienes que hacer lo que él diga. Claro. Como no es él quien tiene que venir a aburrirse, nada más ordena. Que se la lleven de México. Que suspende esa vida tan agitada. Que esté tranquila, que repose. Ni yo no sé hasta cuándo tendremos que estar aquí. Ni yo hasta que el médico ordene. Querido José Luis, por fin hemos llegado a la dichosa hacienda. Y no te imaginas lo horrible que es. No hay más que cerros pelones y rancheros semisalvajes. Te he extrañado mucho. Y no sé lo que diera porque estuvieras conmigo. ¿Quién canta? Es Lauro. ¿Y Lauro? ¿Cuál Lauro? Es Lauro Cruz, uno de los peones. Él mismo hace sus canciones, niña. ¿Y a ver a dónde fueron a dar? Me gustan tus ojos claros, regálamelos a mí. A ver si por medio de ellos me quieres como yo a ti. Que tienen tus ojos claros, porque me miran así. Contentos para otra parte y enojados para mí. No puedo, ay, no puedo, ya me canso de llorar. Me gustan tus ojos claros, con ellos me de quedar. Bueno, muchachos, vámonos, que hay que descansar. ¿Que no van a tomar otro cafecito? Gracias, mamalocha. Ya es muy tarde, tenemos que irnos a dormir. Bueno. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Bueno, muchachos, ¿y qué les parecieron los patrones? Puros catrienes, vale. Y yo que me fui a gastar mis tres reales en cuetes. ¿Y todo pa' qué? De todos modos quedé como el cuetero. ¿Y se fijaron en ella? Dices que con la cara tapada. Es que al ser cacariza, vale. Pues sí, a lo mejor le dieron las virgueras negras, como a la tía Chincha. Oye, ¿y el viejo qué chocante? ¿Y se fijaron? Mira. Sí, sí, sí. ¿En qué piensas, hijo? En nada, madre. Ven, cuéntame, ¿cómo son los nuevos amos? Pues son medio raros. Pero, ¿cómo es el amo don Jorge? El amo don Jorge es muy elegante y ya habla así, todo golpeado. ¿Y la señorita? ¿La señorita? Pues la señorita también viste muy bonito. Nada más que es medio malcriada. Cuando se pone seria, parece una virgencita. Cuando se ríe, parece una reina. Bueno, yo no sé cómo son las reinas, pero me figuro que son como la señorita Silvia. Debe ser muy bonita, ¿verdad? Como una estrella. Y sabes, madre, ella es muy buena. Tiene muy buen corazón. Se lo he visto en los ojos. Sus ojos no pueden mentir, madre. Ten cuidado, hijo. No, no mires mucho esos ojos que pueden ser peligrosos. Acuérdate que las estrellas están muy arriba y no pueden alcanzarse. Aquí usted, mamalocha. Pero, ¿cómo cree? Si eso es un imposible. Bueno, Juliandri, véngase, vámonos a dormir, que ya es muy tarde. Muchachos, no quiero. Suéltame, que me vas a tumbar. ¡Ay, Dios mío! Mira, me vas a matar, muchachos. Buenos días. Buenos días. Ándale, hija, ándale. Siempre me haces lo mismo. Ten mucho cuidado, Silvia. No hagas locuras. Recuerda que no debes agitarte demasiado. Por Dios, papá, acabarás poniéndome muletas y me siento perfectamente. No importa, el médico ha dicho que debes cuidarte y hay que obedecer. Bueno, está bien, procuraré portarme como una niña buena. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a revisar esos libros. Cuando usted guste, don Jorge. Hasta pronto. Ándale, ándale. Buenos días, señorita. Buenos días. Este es su caballo. No, yo montaré este, cambio las monturas. Yo le aconsejo que no, señorita, este caballo no es de fiaras. Nadie ha pedido tu consejo. He dicho que montaré este. Pero... Entiendes. ¿Qué hubo, mi alma? Oh, déjame. ¿Qué hubo, mi alma? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, Vali, este sí que está molado. Hasta de pilmama lo pusieron. Ay, mano, lo que es esa niña. Yo la cuido, la chiqueo, y hasta le cambio el pañal. Por mi Diosche. Pues yo como Santo Tomás, hasta no vernos creer. Los caballos tienen sed, señorita. ¿Qué no les dieron de beber antes de salir? Pero tenemos que pararnos en cada charco que encontremos. Los animales no tienen la culpa, señorita. Si se les obliga a correr, se les despierta la sed. Deténgase, señorita. ¡Deténgase! Por allí está el despeñadero. ¡Cuidado, despeñadero! Es usted muy terca y muy soberbia. ¿Ya ve lo que pasa por no hacer caso a lo que uno le dice? ¿Ahora qué le digo al patrón? Estúpido. Y por tu culpa ha estado en peligro la vida de mi hija. Explícate. ¡Contesta! ¡Que conteste! ¡Papá! ¡No me crees! Y lárgate de aquí. Ya te arreglaré yo las cuentas. ¡Lárgate! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días, papá. Buenos días. ¿Cómo pasaste la noche? De todos los demontes. Esos condenados moscos no me han dejado dormir. Qué barbaridad. Oye, oye, ¿a dónde vas con ese traje? A dar un paseo. Pienso conocer Lago Encantado. Pero Silvia, después de lo de ayer, no pararás hasta que te rompas la cabeza. Por Dios, papá, no seas tan exagerado. Además, mandé ensillar el burro más manso de la hacienda. ¿Burro? Bueno, caballo que parece burro. ¿Y ni siquiera vas a desayunar? Uy, lo hice. ¿Desde cuándo? Adiós. Buenos días, señorita. ¿Y el mozo que me acompañó ayer? Pues quién sabe, señorita. A mí me dijeron que sellara los caballos y pues los enseñé. Después de lo que pasó ayer, no creí que quisiera usted que volviera a acompañarla. Hice usted bien. Gracias. 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 ¡No, no, no, no! Tienes que regresarte a la hacienda por mis guantes. Esas riendas me están lastimando mucho las manos. Con usted mande, señorita. Pídreselos a la oliva, ella sabe dónde están. Me alcanzas aquí, a la orilla del río. Voy y vuelvo como de rayo. ¡Mira, vale! ¡Ahí viene la patroncita! Buenos días. Buenos días. ¿Son tuyos los caballos? Son de la hacienda, señorita. Oye, ¿conoces Lago Encantado? En la hacienda todos lo conocen. ¿Y queda muy lejos de aquí? A dos lejos. Llévame, quiero conocerlo. Está bien, vamos. Güero, ahí te encargo los caballos. Está bien, Manu. ¿Cómo te llamas? ¡Lauro! ¿Lauro qué? ¡Lauro qué! ¿Y hace mucho que vives en la hacienda? Ahí nací. Bueno, que no hay manera que pongas otra cara. Perdone, señorita, pero es la única que tengo. ¡Qué maravilla! Nunca imaginé que pudiera existir un lago tan maravilloso. En el campo siempre hay cosas bonitas para el que quiera verlas. ¿Y por qué lo llaman Lago Encantado? ¿Tú sabes la leyenda? No es leyenda, señorita. Es algo que sucedió hace mucho tiempo. Dicen que aquí existía un pueblo. Y que el rey tenía una hija que era la más bonita de toda la región. Y estaba enamorada de un indio que era el guerrero más valiente. El rey quería casar a su hija con otro rey que vivía al otro lado de las montañas. Y mandó al indio a la guerra para que lo matara. La princesa se enteró y se enfermó de amor y de tristeza. Cuando el guerrero regresó, la encontró muerta. Entonces la tomó entre sus brazos y la llevó hasta allá abajo a pedirle al cielo que lo dejara morir con ella. Entonces comenzó a llover y llovió día y noche hasta que se formó este lago. No pensé que pudiera decirle a su hija. No, señorita. Y no te da pena. Pues sí, pero no soy más que un ranchero. Sabes, me he dado cuenta de que eres muy inteligente. Lástima que hayas nacido en un rancho. Seguramente si hubieras nacido en la ciudad, hubieras llegado a ser alguien muy importante. Yo no me quejo, señorita. Los que vivimos en el campo también somos felices. Bueno, es mejor que regresemos a la hacienda. Se está haciendo tarde. Espera. Quiero pedirte una disculpa y darte las gracias por lo de ayer. Tú me salvaste la vida y yo no supe agradecértelo. No diga eso, señorita. Yo... yo no hice nada. Además, usted es la patrona y yo soy un simple peón. No haga las cosas más difíciles. Yo lo que quiero es que me perdones y que no me guardes rincón. Pero cómo no, señorita. Si se le he de agradecer toda mi vida. ¡Mamá! Bueno, muchachos, ya es hora. ¡Vámonos! ¿Y ahora para dónde, hermano? Voy, voy, míralo. Ahí va corriendo a sus casas, no lo vayan a regañar, tú. Ay, hermano. Es que con esa maestrita hasta a mí me dan ganas suscribirme a las lecciones. Bueno, ¿y a ti qué? ¿Envidia? Filemón. Oye, ¿me busqué te traes? No se ha su gusto, mi Filemón. No más una tanqueada. Ah, busqué tanqueadito, ¿no? Discozó, ¿no? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué llegas tan tarde? Es que estuvimos trabajando en el potreo de allá abajo hoy. Y pues se me hizo tarde, señorita. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Muy pesado? El trabajo cuando se hace con gusto no se siente pesado, señorita. Bueno, vamos a estudiar. ¿Escribiste las páginas que te dejé? A ver, dame el cuaderno para calificarte. ¿Y esto? Volví a meter la pata, señorita. No. ¿Me refiero a estas páginas que están de más? Pues esas las hice por mi cuenta, señorita. Mesa, casa... Qué barbaridad. Amor no se escribe con H. Bueno, en general todo está bastante bien. Pero te pondré una 9 por esa H. ¿No dijo usted que la H no se hablaba, señorita? Sí, tienes razón. Por ahora no se te puede exigir mucho. Lo bueno es que estás aprendiendo muy rápido. A ver, toma. Y escribe las páginas que te voy a dictar. El gato maúlla. El gato maúlla. El caballo relincha. El... Gato... ... ... Maú. Maú. Perdóname, yo tuve la culpa. Te dictaré más despacio. Él. Él. Ca-pa-yo. Él. 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 Te va a castigar Dios. Siempre llegas a la hora de maldición. Él. 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 ¡Gracias! Buenos días, señorita. ¿Qué huele? ¿Ya estás listo? Oye, ya de plaza en el pueblo, mano. Vámonos de prisa para llegar a casa a don Ramón y echarnos unos aguarrases. Váyanse ustedes, muchachos. Yo voy a ir a mi lección. Ahí nos vemos. Óyeme. ¿Ostedes te quiso trae? ¿Ya se dieron cuenta que se ha vuelto recatrín? Sí. No, hombre. Lo que pasa es que está medio zapado. Se pasa todo el día en su casa, dizque, estudiando. Se ha vuelto muy leído y cultuoso, oye. Buenas tardes, Lauro. ¿Diste esperar mucho? No, señorita. Mira, hoy no tendremos plaza. Digo únicamente a traerte el libro que te pongo. Entonces, ¿se va a ser dueño? Sí, papá me está esperando. Señorita, usted ha sido muy buena conmigo y le traigo algo que quiero mucho. Mire, era de mi abuela. Me la regaló antes de morir. Acéptela, es para usted. No, Lauro. Se lo agradezco. Pero tú no estás en condiciones para hacer estos regalos. Es demasiado. Por favor, señorita. Está preciosa. No debería aceptarla. Pero tampoco quiero hacerte el desaire. No debería aceptarla. ¿Oíste? Sí. Está preciosa. ¡Déjame, caballo! ¡No me abarres! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Osteño, déjala! ¡Déjame! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Así quería tenerte, desgraciado! ¡Lauro! Dios mío, estás herido. Hay que curarte esa mano, rápido. ¡Vamos a la hacienda! ¡Gracias! ¡Qué tristeza y dolor parten mi corazón al pensar en mi amada! ¡No la puedo olvidar! Solo tengo el dolor de sentirla alejada. Muy humilde yo soy, porque Dios quiso así, por eso no ha de quererme. La mujer que amo yo, no la podré tener, porque pobre nací. Madrecita del Señor, yo te pido por favor, no se aleje de mí. Que yo la sabré querer, casi la sabré adorar, como te adoro a ti. Muy humilde yo soy, porque Dios quiso así, por eso no ha de quererme. La mujer que amo yo, no la podré tener, porque pobre nací. ¡Nací! ¡Nací! Dios, Dios, yo oye por mí, Dios. Oye, Valle. Tú, Valle, desde hace tiempo andas ahí todo arisco, apenas si quieres hablar. Ni que te hubieran enyerbado, hombre. ¡Te enojes, hermanos, eso nos pasa a todos! ¿Quién es ella? ¿Cuál ella? Oye, mi hermano, si nosotros somos tus cuates, lo único que queremos es ayudarte. ¿De quién se trata, viejo? ¡Cállate! ¡Cállate o no respondo! ¡Lauro! ¿Por qué te enojaste, hijo? ¿Por qué querías pelearte con ellos y son tus mejores amigos? ¿Qué te pasa, hijo? Dime la verdad Sufres porque te has enamorado de la niña Silvia, ¿no es verdad? Sí, madre Ya no aguanto más A usted no se lo puedo ocultar La llevo metida aquí dentro del corazón Y de ahí no se saldrá en toda mi vida Pero no se lo vaya a contar a nadie, mamalocha No quiero que se burlen de mí O que ella no lo sepa Guárdelo como yo, dentro de su corazón Como un secreto No sé qué decirte, hijo Me parte el alma verte sufrir y no puedo hacer nada Tú sabes tan bien como yo que ese amor es imposible Lo único que puedo hacer es pedirle a Dios por ti Que se la lleve pronto de la hacienda Y que te haga olvidarla Buenos días, Lauro Buenos ¿Supiste que ya se fue el coseño de la hacienda? Ajá ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? Nada A mí no me puedes engañar Te conozco desde que nací Yo sé lo que te pasa ¿Quieres callarte? ¿Tanto la quieres? Déjame en paz La niña Silvia debe estarte esperando Ya hace rato que salió de la hacienda con sus libros La niña Silvia debe estarte esperando 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 ¡Gracias! ¡Lauro! Buenos días, señorita. Oye, Lauro, ¿te habla la señorita Silvia? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no has vuelto a las plazas? Hace tres días que no te apareces. Pensé que estarías enferma. Perdóneme usted, señorita. Es que se nos ha cargado el trabajo y pues no he podido ir. Bueno, ¿y por qué no me avisaste? ¿Te parece bien que sea yo quien tenga que venir a buscarte? Perdóneme usted, señorita. Yo hubiera querido avisarte. Hasta pensé ir a la casa grande. Pero no sé, no he tenido lugar. ¿Qué tienes, Lauro? ¿Qué te sucede? ¿Cómo puedes haber perdido el interés por las clases después de los deseos que tenías por aprender? A menos que yo haya dicho algo que pudiera ofender. Por amor de Dios, señorita, no diga eso. No me pregunte más. Hay cosas a las que un hombre como yo no puede contestar. Déjeme, señorita. Déjeme, por favor. Y no me pregunte más. No me pregunte más. Así es. Por favor. Es muy malo. No me pregunte más. Que dice la señorita que la perdone, pero que no tiene ganas de cenar. Que está muy cansada y que mejor piensa acostarse. Uy, ya sabía yo que sus paseos a caballo acabarían por hacerle daño. ¿Y no le preguntaste si quería que le llevaras algo? Un vaso de leche, un poco de té. Sí, pero me dijo que no quería nada. Bueno, dile a Anastasia que me traiga la cena. Sí, patro. Querido José Luis, perdona que no te haya contestado hasta ahora, pero me ha sido imposible. Ahora no puedo explicarte. Necesito que vengas enseguida. Tengo que verte, hablar contigo. Me está sucediendo algo terrible y es urgente que vengas. Quiero compasión. Ya no hallo como decirte Que mi pobre corazón Se está muriendo de triste Se está muriendo de triste Y no tienes compasión Tus ojos son dos voceros Que me quisiera robar Que me quisiera robar Tocos son dos voceros Pero pa' qué desespero Por lo que no he de alcanzar Los luceros son del cielo Yo del mundo Yo del mundo Yo del mundo Yo del mundo No me vayas a llorar No me vayas a llorar Si por tu amor Si por tu amor me muriera Que tu carita hechicera No debe nunca llorar Pero si llegas a amar Pídele a Dios Que te quiera Que te quiera No me vayas a llorar 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 Bueno, Lauro, pues créeme que lo siento Gracias, don Antonio Buena suerte Adiós Perdóneme usted, señorita Quería pedirle una disculpa por lo de ayer Y venía también a... No tengo nada que disculparte Toma, bate este animal Con su permiso Diga usted, señorita Me parece que no somos iguales Usted perdone, señorita A ver si bañas ese caballo Está asqueroso Buenos días, señorita Había usted de decirle a sus peones que sean un poco más amables A Lauro, sobre todo Discúlpenos, señorita Debe andar nervioso Vino a avisarme que mañana se va ¿Que se va? ¿Que se va? ¿A dónde? No sé a dónde ni por qué Pero el caso es que mañana mismo se va de la hacienda Lo siento porque es un buen trabajador Buenas tardes, señorita Buenas tardes, señorita Perdón es que haya venido a buscarla Pero le traigo un encargo de mí ¿Un encargo? ¿De qué se trata? Me mandó devolverle estos libros que hizo usted favor de prestarle Y a darle las gracias por todo lo buena que fuiste con él Y por todo lo que le enseñó Dígale que no tiene nada que agradecerme Lo mismo hubiera hecho por Juan También me encargo lo despidiera de usted De manera que siempre se va Seguramente debe haber encontrado un trabajo mejor No, niña Usted sabe que no es por eso Entonces No veo el motivo El motivo Usted no lo entendería, niña Bueno Allá él Después de todo a mí Que me interesan las cosas de los demás Buenas tardes, señorita Adiós, niña ¿A dónde vas, hijo? A cualquier lugar lejos de aquí Usted sabe que es mejor ¿Por qué no esperas unos días más? A lo mejor se arreglan las cosas No, mamalocha Esto ya no tiene remedio Además, mañana es santo de la señorita Y quiero estar lo más lejos posible No se apure por mí, madre Que no ha de pasarme nada Me viene mandando unos centavos Para que a usted no le falte Que Dios te cuide y te bendiga, hijo No se apure por mí No se apure por mí ¡Flauro! ¡Flauro! No te vayas, Lauro. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Perdona, niña hermosa, si mi voz perturba tu divino sueño. Pero es la voz del alma que el amor te canta de quien es tu dueño. Abrir tus bellos ojos con un dulce beso, cuanto yo quisiera. Que como una oración, con un beso daré mi pobre corazón. Despierta y dime si tengo esperanza, o eres un sueño que nunca se alcanza. Abrir tus bellos ojos con un dulce beso, cuanto yo quisiera. Que como una oración, con un beso daré mi pobre corazón. ¿Qué significa esto? ¿Eh? ¿Qué significa? Es santo de la señorita y quisimos darle sus mañanitas, patrón. Gracias. Les agradezco la intención, pero hagan el favor de retirarse. Es una inconsecuencia despertar a las gentes a estas horas. No olvide decirle a Lauro que enganche la berlina y que se vaya a la estación a esperar a mis invitados. Tendrá que hacer varios viajes. Y procure que mientras ellos permanezcan aquí, nadie de la hacienda entre en la Casa Grande. ¿Entendido? Muchos días de estos, hija mía. Gracias. ¿Por qué los corriste, papá? Vinieron a felicitarme y debíamos agradecérselos. Ah, pues no faltaría más, sino que tuviéramos también que consecuentar a toda esta gentusa. No los llames así. No debiste haberle dicho eso a Lauro. Son gentes como nosotros y tenemos por qué ofenderles. Sí, pero ya sabes. Papá, ahí está el doctor y las muchachas. Con permiso. Sí, señor. Ahora vengo. Muchas gracias. Pase, pase. ¿Qué tal el viaje? Horrible. Mi papá se durmió todo el camino. Ay, no me digas. ¿Cómo fue? Me alegra tanto que haya venido, doctor. ¿Cómo iba a dejar de venir a felicitar a mi enferma en el Día de su Santo? Muchas gracias. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal te has sentido? Mejor que nunca. Sí, ya veo que te has sentado muy bien el campo. Mira, después te examinaré con calma para ver qué tanto has mejorado, ¿eh? ¿Y José Luis no ha llegado? ¿Pensamos que ya lo íbamos a encontrar aquí? No, José Luis no puede venir a la fiesta. ¿Cómo? Si a mí me aseguró antes de venirnos que ya tenía todo preparado. Sí, pero a última hora me mandó a avisar que no podía venir. Creo que un asunto urgente de familia. Oye, ¿por qué no acompañas a las muchachas para que vean sus habitaciones? Vamos a darles una arregladita. Muy bien. Pero hombre, doctor. Por poco me echa usted a perder todo. ¿Por qué? No me lo entiendo. José Luis vendrá más tarde. Es una sorpresa que le reservo a mi hija. Verá que contenta se pone en cuanto lo vea. Ah, ya lo creo. Mire, le prometo no cometer otra imprudencia. Vamos, vamos. Muy contenta, hija. Sí, papá. Gracias. Pues no te agites demasiado, ¿eh? Sí, papá. ¿Me permite bailar esta pieza, Silvia? Ay, ahora no. Muchas gracias. Estoy muy cansada. Bailame. Realmente encuentro a Silvia muy mejorada, don Jorge. Pero sería conveniente que siguieran ustedes por aquí una temporada para que acabe de reponerse. Su corazón está un poco débil todavía. Nos quedaremos aquí todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué habrá pasado con José Luis? No sé. No me lo explico. Mandé la berlina a la estación para que lo esperara y ya debía de estar aquí. Muchachas, vamos allá afuera a tomar un poco de aire. Vamos. Ahí debe estar nuestro hombre. Silvia, me parece que acaba de llegar alguien. Vamos a ver quién es. Deben ser los y Duarte. Siempre son los últimos en llegar. Vamos a recibirlo. Ándale. Por fin llegas. Creí que no vendrías. Lo siento, don Jorge. No pude salir antes. Tuve un asunto urgente. Pero si es José Luis. Qué calladito te lo tenías, ¿eh? ¿Y Silvia cómo está? Perfectamente. Mira, allí la tienes. Silvia. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, ya tendrán tiempo de contemplarse. Ahora será mejor que pasemos para que tomes algo que te conforte. Gracias. Pasa, pasa. Lauro, encárgate de los equipajes y desengancha la berlina. Me dijo mi padre que no vendrías. A pesar de mis ocupaciones, he estado bastante preocupado por tu salud. ¿Cómo sigues? Mucho mejor. Gracias. Me alegro. Ahora, si ustedes lo permiten, quisiera ofrecer a Silvia un pequeño regalo que he traído conmigo. Lo tengo en el maletín. Ahí está. Tenlo aquí. No vale nada, Silvia, pero acéptalo como una prueba de mi sincero cariño. Está precioso. Muchas gracias. Que brinde, José Luis, con la festejada. Sí, que brinden por su próximo matrimonio. Porque Dios te conceda aún muchos años de felicidad, Silvia. Con permiso. Ahora vengo. Silvia. ¿Bailamos? Silvia. 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 Permíteme un momento, voy a buscar mi abanico. ¡Lauro! ¿Lauro, a dónde vas? No sé, a donde no pueda ver a esa gente ni oír esa música, a donde no pueda ser humillado. Tienes que escucharme. José Luis fue mi prometido, pero eso era antes de conocerte. Pensaba decírtelo, pero no tuve oportunidad. Claro, Lauro, perdóname. Yo sé lo que esto significa para ti, pero no pude evitarlo. Debería haber gritado allí, en medio de todos, que tú eres el único que quiero. Es inútil, Silvia. Los dos vivimos en mundos diferentes. Ahora lo comprendo mejor que nunca. No ha sido más que un sueño el pensar que tú y yo pudiéramos querernos. No, no digas eso, no lo digas. Te quiero por encima de todo y de todos. Ahora mismo, si tú quieres, iremos allá y hablaremos con mi padre. Le diré que te quiero y que me casaré contigo, pase lo que pase. Silvia. ¿Qué significa esto? Él no tiene la culpa. Yo vine a buscarlo porque estoy enamorada de él. ¿Qué barbaridades estás diciendo? ¿Tú enamorada de este miserable? Sí. Laura y yo nos queremos y estoy resuelta a casarme con él. Apártate de ese canalla. Jamás consentiré en semejante locura. Y tú lárgate. Que no vuelva a verte por aquí porque te mato, ¿entiendes? Fuera. Fuera, he dicho. ¡Lauro! No me dejes. Llévame contigo. Silvia. Te prevengo que si das un paso fuera de esta casa con este gañán, no podrás volver jamás. Sí, lo sé. Pero estoy resuelta a todo. Pero Silvia, ¿te das cuenta lo que pasarías al lado de este hombre? Tendrías que vivir en una choza miserable. Renunciar a todas las comodidades, a tu posición, a tus amigos. Más tarde podrías arrepentirte y tal vez fuera ya demasiado tarde. No, nunca me arrepentiré. Lauro es lo único que me importa en esta vida. Y a ese lo único que le interesa es tu dinero. Vámonos, Lauro. No, Silvia. Tu padre tiene razón. Tú no puedes renunciar a tu vida. A esta vida que estás acostumbrada. Más tarde te arrepentirías y yo no podría soportar el verte sufrir. Porque te quiero a ti y no a tu dinero. No, Lauro. Te lo juro. Lo único que me importa ser es tú. Y seré feliz mientras tú me quieras. No quiero que te rebaje mi cariño. No puedo llevarte conmigo. Tendremos que esperar. Compréndelo. Yo volveré, Silvia. Volveré cuando sea digno de ti. Y entonces no habrá nada que pueda separarnos. Te lo prometo. Yo sé que tú me quieres y habrás de esperarme. Te esperaré toda mi vida. Es inconcebible. Nunca creí que pudiera rebajarte tanto. Enamorarte de un gañán. De un miserable peón. La culpa es mía por haberte dado excesivas libertades. Pero esto se acabó. ¿Entiendes? Se acabó. Mañana mismo regresaremos a México. Hablaremos con José Luis y trataremos de buscar una disculpa que justifique en algo tu conducta. Le pedirás perdón si es preciso. La mandé llamar para ver si tiene alguna noticia de la... Ninguna niña. Desde la noche que se fue no he vuelto a saber de él. Y no sabe a dónde está. Dígamelo. No lo sé, niña. Alice me dijo que iba lejos, donde pudiera ser fortuna y que algún día regresaría. Gracias, mamá Locha. Yo sé que Laura volverá. Y entonces se acabarán nuestras penas. ¿Quién sabe, niña? A veces pienso que tal vez sería mejor que no regresara nunca. El corazón me dice que serían ustedes menos desgraciados. No. No diga usted eso, mamá Locha. Lauro volverá. Estoy segura. Adiós, mamá Locha. Y cuando reciba alguna noticia de Lauro, dígale que lo sigo queriendo y que lo espero. Adiós, niña. Que Dios y la Virgen la protejan. Adiós, mamá Locha. Buenos días, muchachos. Buenos días, don Jorge. Vine tan pronto, recibí su recado. Gracias. Pasemos a la biblioteca porque se trata de un asunto bastante delicado. Usted dirá, don Jorge, estoy a sus órdenes. Perdona que te haya hecho venir, pero es urgente que hablemos de la situación que existe entre tú y Silvia. Eso ha terminado, don Jorge. Silvia es dueña de sus sentimientos y no creo que hagan falta explicaciones. Dime, José Luis, tú sigues enamorado de ella, ¿no es verdad? Sí, don Jorge, pero preferiría no hablar de eso. En estos momentos te habla a un padre que lucha por conseguir la felicidad de su única hija. Si yo lo hubiera dejado hacer su capricho, ella no me lo hubiera perdonado nunca. Quizá tenga usted razón, pero no entiendo cuál es el objeto de esta explicación. Pedirte que te cases con Silvia. ¿Pero cómo puede usted pedirme que me case con su hija si está enamorada de otro hombre? Eso no es verdad. Ella misma me lo dijo, don Jorge. No es verdad. Ella no puede estar enamorada de nadie. Si hay un hombre a quien realmente quiere, ese eres tú. ¿Silvia se lo ha dicho? No, pero sé que es la verdad. Por eso es que me atrevo a hablarte así. Porque solo tú puedes evitar que se haga desgraciada para toda su vida. Sí, tú eres el único que puede salvarla si es que sientes por ella algún cariño. ¿Y ella está de acuerdo? ¿Está dispuesta a casarse conmigo? Hará lo que yo le diga. Perfectamente, don Jorge. Yo me casaré si ella lo ha aceptado. Dame fuerza, señor. Dame fuerzas y dáselas a ella para llegar hasta el fin. Silvia me quiere y me está esperando. Yo lo sé. Padre nuestro, estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino y hágase, señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. me gusta, te gustaría ver. Aquí está lista, te gustaría ver... No, te gustaría ver... No, ¿Estás lista? Únicamente te esperamos a ti. Espero que en esta ocasión sabrás hacer honor a tu educación y a tu linaje. Vamos. ¡Gracias! 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 Es del corazón. Hay que llevarlas a su recámara. No te preocupes, Silvia. Salarás muy pronto, pero tienes que ayudarme para que te alivies más rápidamente. Recuerda que eres muy joven. Esta vida es muy hermosa y tenemos que disfrutarla muy intensamente. Y la otra, doctor. La vida del más allá. Debe ser más hermosa que esta, ¿verdad? Vamos, muchacha. Habrás como si de verdad te estuvieras muriendo. Hay que animarse. Hay que tener fe. ¡Gracias! ¿Cómo la encuentra, doctor? La lesión que tiene Silvia en el corazón es bastante grave. Desgraciadamente, su vida corre un serio peligro. No, eso no es posible. Tiene usted que curarla. No importa lo que cueste. Mire, don Jorge, el corazón de su hija está muy débil. Pero eso no es lo peor. Esa muchacha también está enferma del alma. Y eso es lo más grave. Ha perdido la ilusión por la vida. Y tal parece que anhela la muerte. Pero algo habrá que hacer, doctor. Desgraciadamente, es bien poco lo que puede hacer la ciencia. Desea volver a la hacienda y es conveniente llevarla. Espero que ahí tenga una reacción favorable. Y si eso se logra y vuelve a sentir el deseo de vivir, Silvia podrá durar muchos años todavía. La llevaremos mañana mismo y usted vendrá con nosotros, doctor. Y pensar que yo soy el responsable de todo esto. ¿Cuántas veces los padres, creyendo hacer un bien a los hijos, les hacemos un mal? ¿Sabe dónde se encuentra su hijo? Por favor, señora. Le estoy hablando, escúcheme. Mi hija ha vuelto... Sí, sí, señor amo. Habrá que avisarle a Lauro. Anda ya para el norte. Sabrá Dios con cuántos sacrificios queriendo hacer fortuna. Un momentito, no más para saludarla. Bueno, pero más tarde. Ahora es preciso que le escriba enseguida. Yo no sé escribir, señor. Está bien. Yo mismo haré la carta. Padre. Padre. Sí, Silvia. Doctor. Doctor. Hay que llevarla a su recámara. Rápido. ¿Qué pasa, Lolita? ¿Dónde está mamá Lucha? Está en la casa grande. Te están esperando. Hijo de la casa. Ay, mi vida. Gracias a Dios que volviste. Mámalo, Chavir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me mandó a llamar con tanta urgencia? ¿Qué es lo que sucede, madre? ¿Qué trata de ocultarme? ¿Te pasa algo a Silvia? ¿Dónde está Silvia? ¿Dónde está Silvia? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Lauro 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 Silvia Mi vida, ya no podía vivir sin verte Y yo, Lauro, y yo creí que me moriría sin volver a verte Silvia, ¿qué te pasa? Nada Enferma de amor Como la princesa del lago encantado ¿Recuerdas? Sí, mi vida, sí Viniste por mí, ¿verdad? Ahora ya no habrá nada que pueda separarnos Tenemos derecho a ser felices Y lo seremos, Lauro Lo seremos para toda la vida Sí, Silvia Tienes que vivir Te necesito Me haces mucha falta Sí Tengo que vivir Quiero vivir Llévame allá afuera Al aire Al sol Ya no quiero estar aquí Sí, mi vida Lauro Lauro A ver Ahora Lo veo todo más claro Más limpio Dios nos protegerá Ya que en esta vida No pudimos ser felices Lo seremos en la otra Sí Allá no habrá poder humano Que pueda separarnos Nuestro amor No morirá Nuestro amor No morirá No morirá Silvia Silvia Toc, toc Toc, toc ¡Gracias! ¡Gracias! Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella la quería más que a su vida y la perdió para siempre por eso lleva una herida por eso busca la muerte por eso lleva una herida por eso busca la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Que la boda sea grande Porque el caballero es rico Él sí va a poder comprarte Todos tus caros caprichos Él sí va a poder comprarte Todos tus caros caprichos Pero cantes victoria No vas a echar al olvido Tantos momentos de gloria Que tú viviste conmigo Porque en tu noche de bodas Cuando estés entre sus brazos Vas a desear mis caricias Y vas a extrañar mis besos Y antes de que salga el sol Te lo juro mi amor Te hará llorar mi recuerdo ¡Suscríbete al canal! Cuando recibas la carta que te escribo Seguramente me vas a comprender Con esta fecha de ti yo me despido Pero te juro que no hago por tu bien Tú no mereces esta vida que te he dado Y yo que quiera ya no puedo cambiar He decidido apartarme de tu lado Porque no quiero que por mí tú sufras más Desde esta mesa en mi cantina favorita Aunque me duela tengo que decirte adiós Tú eres muy buena además de ser bonita Yo parrandero soy un hombre de lo peor Desde esta mesa en mi cantina favorita Te envío esta carta que yo se te hará sufrir Aunque lo dudes no deseo esta despedida Pero esto lo hago para que un día seas feliz Tú no mereces esta vida que te he dado Y yo que quiera ya no puedo cambiar He decidido apartarme de tu lado Porque no quiero que por mí tú sufras más Desde esta mesa en mi cantina favorita Aunque me duela tengo que decirte adiós Tú eres muy buena además de ser bonita Yo parrandero soy un hombre de lo peor Desde esta mesa en mi cantina favorita Te envío esta carta que yo se te hará sufrir Aunque no dudes no deseo esta despedida Pero esto lo hago para que un día seas feliz